La profesora Inmaculada Puebla La profesora Inmaculada Puebla La profesora Inmaculada Puebla Si alguna vez vosotros os habéis preguntado este tipo de cuestiones que tienen que ver las matemáticas con las emociones, pero seguro que si pedimos a una mano alzada a quien dice voluntariamente yo las matemáticas ni las entiendo ni las quiero, levantaríais mucho la mano, no voy a hacer que hagáis eso ahora. Pero efectivamente siempre hay un condicionante que creemos que hay que tener en consideración. Desde ese punto de partida llevamos trabajando sobre esta asignatura bastantes años y casi con el visionario de José Ángela Gejas con la ruta del encuentro llegamos a descubrir que lo que hay que trabajar es muy bien con la realidad para a partir de ahí hacernos las preguntas pertinentes y por supuesto buscar las respuestas oportunas. Siempre que nos interpele, esto supongo que todos lo sabéis. Entonces desde ahí empezamos a pensar en determinados elementos que podrían también ayudarnos a trabajar con los alumnos como era la confianza que tienen matemáticas, la motivación y el propio compromiso que tienen con la asignatura porque probablemente ese tipo de cuestiones que no estaban abordadas en el aula podían condicionar resultados posteriores. Entonces llegados a este punto, como yo os puedo contar un rollo patatero empezando por aquí y terminando en menos de 15 minutos, lo que os voy a pedir es ayuda. ¿Estáis, queréis colaborar? Como sois tan innovadores entiendo que todos estupendamente. Entonces vais a coger, si me ayudáis sería fantástico, una hojita de estas, la vais pasando, una hojita y vamos a hacer una pequeña práctica. Bueno, si sois buenos alumnos, entiendo que sois buenos alumnos todos, os voy a explicar en lugar de leer el papel, sabéis que eso nunca lo hacen los alumnos, primero se ponen a mirar el papel y después intentan escucharte. Entonces olvidaos un poquito del papel y os voy a explicar en qué consiste lo que vamos a hacer. ¿Vale? ¿Estáis listos? Que levanten la mano los que me están escuchando. Como siempre digo en clase, con que haya 10 o 20 ya podemos continuar. Entonces, con el papel, es verdad que no es exhaustivo en cuanto a la definición, pero sí que me gustaría que cada uno de manera individual, os voy a contar todo el proceso y luego lo hacéis. Cada uno de manera individual, fuera recogiendo cada uno de estos aspectos y trate de señalar el 1, el 2, el 3 allá donde se sienta más cómodo, con la 1, con la 2, con la 3, del primer bloque de confianza, del segundo bloque de motivación y del tercer bloque de compromiso. Una vez que eso lo hayáis hecho, lo sumáis. ¿Vale? O sea, veis las matemáticas siempre prácticas y al lado os he puesto unas caritas para que simplemente pongáis donde pone el yo, donde os posicionáis en función a esos valores. ¿Vale? Posteriormente tenéis unas preguntas de matemáticas y simplemente las leéis. ¿Veis que atienden no tanto al resultado sino como al interés? ¿Cuál de esas tres preguntas os parece más interesante? Y hay dos bloques. Uno primero que atiende a vuestro interés cuando la leéis, cuál sería la que elegiríais, ¿vale? Entonces, esto lo vais a hacer en menos de un minuto y a continuación vais a coger al de la izquierda y al de la derecha, si os parece que no tenga de al lado, pues al de atrás y al de adelante, como os apañéis. Y a partir de ahí vais a ver qué posiciones ha elegido el otro en cuanto a los elementos confianza, motivación y compromiso de manera agrupada y vais a pensar de manera conjunta cuál de las tres cuestiones os parece más interesante. Y esto sí, de manera conjunta decidiréis cuál es la más oportuna. Tenéis menos de un minuto. Adelante. ¿Quiénes más? ¿Diaporte? ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos poquitas? Bueno, bueno, esto. Sí, pero no se ve de aquí. Ya salí por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Muy bien. Está quedando muy chulo, ¿eh? Si alguien tiene alguna pregunta me puede llamar. Estoy para esto. Gracias. 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 Bueno, ¿me vais avisando? ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿Os parece? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, pues ahora es el momento de estar en silencio. Me encanta esto. Bueno, ¿estamos ya todos en silencio? ¿Estáis? Venga, vamos a evaluar resultados de una manera pues bastante sencilla, ¿no? Bueno, fijaos. La primera que debería saber por parte vuestra, supongo que vais a ser honestos y no os cuesta nada levantar la mano para que yo me haga cargo de algunas cosas, ¿vale? ¿Quiénes se han quedado en el rayito? Que levanten la mano, los del rayito. ¿Todos los veis? ¿Quién se ha quedado en la nube? Vale. ¿Quién se ha quedado en la cara sonriente? Vale. Hasta aquí, solamente esta pequeña práctica os puede servir para ver las creencias de partida que cada uno tiene en esto que vamos a, o sea, lo que sería en la labor propia de matemáticas, lo cual identifica que ya como punto de premisa son cosas que hay que considerar de una manera clara, ¿vale? Es un ejemplo que lo hemos simplificado mucho las tres para que pudiéramos tener la experiencia, porque la idea es que fuera experiencia, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿quiénes pensaban que la pregunta más interesante individualmente era la 1? La A, perdón. ¿Quiénes pensaban que era la B? ¿Quiénes pensaban que era la C? Vale. No voy a entrar como individuos a interpretar, pero normalmente esto sucede porque cuando uno evalúa los intereses sin querer, pone por delante los prejuicios motivacionales. Y siempre es más sencillo leer, voy a anunciar la propiedad distributiva y me quedo tranquilo, que me voy a meter en camisa de once varas por muy inteligente y muy interesante que me parezca lo que ahí se denota, ¿vale? La última pregunta, ya no sé en tanto en cuánto, es, ¿a cuántos levantaría la mano diciendo se han puesto totalmente de acuerdo con los otros dos? Vale. Vale, ¿veis que pocos? Vale, ¿veis que pocos? ¿Cuántos de los que se han puesto de acuerdo tenían más o menos indicado el mismo nivel en cuanto a la aglutinación de estos ítems? O sea, hay coincidencia. Tres o cuatro, ¿vale? Vale. Todo esto, que os puede parecer anecdótico, forma parte del quehacer del aula de todos nosotros. Pero, ¿por qué en matemáticas puede tener un indicador especial? ¿Vale? Puede tener un indicador especial porque en principio también partimos de que los profesores esperamos algo de los alumnos también. Pues tontamente, en este caso, dentro de la competencia matemática o dominar las matemáticas, si ahora empezáramos a hacer una pregunta individual a cada uno de vosotros, también llegaríamos a la conclusión de que cada uno lo entiende y lo interpreta de un determinado modo. Aspiracionalmente, la competencia matemática viene descrita, igual que puede pasar en temas de alfabetización, bueno, como la lengua, es algo que competencialmente viene descrito desde primaria hasta nivel universitario. Lo único que sucede es que conforme se va evolucionando en los estudios, se va ahondando con mayor profundidad en eso. Todos entendéis que las matemáticas como un lenguaje, y por eso lo equiparo al tema de la alfabetización, tienen entre sus intereses no solamente poder leer el lenguaje matemático, sino poder interpretar el lenguaje de otros, ser capaces de escribirlo y otra serie de cuestiones muy vinculadas al tema puramente lingüístico. Con el hándicap de que además, en el caso de la competencia matemática, se abarca hasta qué punto sobre tu realidad eres capaz de afrontarla utilizando esa competencia o esa habilidad matemática. Ese es un poco lo que va más allá. Y normalmente, si tenéis hijos en edades en las que dialogan con vosotros, os indicará que lo que más le cuesta es hacer problemas en matemáticas. Los alumnos no tienen problemas en repetir normalmente pautas, en aprender mecanismos, tienen ahí, no tienen grandes dificultades. ¿Qué sucede? Que este enfoque de matemáticas nos permite abrirles a un nuevo tipo de experiencia que además tienen que disfrutar. Esa apertura a ese nuevo tipo de mundo, pues nos tiene que evitar el salir de reglas, pizarras llenas de cantidad de contenido, y nos tiene que indicar de algún modo que el despertar está en otra cosa, en una cosa más alejada de lo que acabamos de comentar. Entonces, ¿qué hacemos? Refrescarles esas competencias matemáticas. Esto es puro rollo y texto, pero bueno, para que vierais, que dentro de la capacidad de formular y responder preguntas, está pensar matemáticamente, distinguir los diferentes tipos de enunciado, plantear y resolver problemas a partir de algo que definas como tú mismo u otros. Modelizar matemáticamente, modelizar no solamente construir un modelo, es también criticarlo, conocer sus limitaciones, analizar cuál es el tipo de comunicación de ese modelo, el impacto que tienen esos resultados. De la parte de razonar matemáticamente, es descubrir ideas básicas en ti, en el otro, elaborar argumentos formales e informales, representar las entidades matemáticas, las relaciones, elegir y cambiar diferentes tipos de representaciones con el valor que cada una de ellas aporta a descubrir la realidad, manipular símbolos, formalismos matemáticos en cuanto a que hay parte que es símbolo y parte del lenguaje natural y por tanto distinguir muy bien cuáles de esas cosas se están poniendo en juego. Pues de repente, con todo este tipo de cosas, se intenta que el alumno, desde el principio, sea capaz de descubrir precisamente en las matemáticas un mundo donde no solamente les vamos a medir por ser capaces de resolver o duplicar un problema que previamente hayan trabajado con nosotros. Esta parte es también interesantísima, ¿cómo comunicas? ¿Cómo comunicas? Es casi un poco el eje fundamental que tenemos a la hora de trabajar con ellos. En la comunicación con otros, en intentar discernir cuáles son los niveles diferentes que tienen de precisión, todo este tipo de cuestiones son las que van a hacer que el alumno entienda que su papel en la clase tiene que ser distinto. Y esa distinción solamente la pueden traer si somos capaces de trabajar con un tipo de aprendizaje diferente. En este caso, optamos por el aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque si os fijáis en todo el tema de motivaciones que acabamos de ahondar, lo más importante es que tengamos un motivo, una motivación común, un propósito común que descubrir en aquello que hacemos. El alumno intentamos que cambie su precisión en decir, yo tengo que obtener una calificación haciendo un examen o haciendo unos determinados ejercicios en que se den cuenta que construyendo con otros van a ser capaces de mejorar determinadas competencias en ellos y otras competencias en los demás. Por ejemplo, un chavalito que nos venga estupendamente con un mega sobresaliente se da cuenta a lo largo de tres preguntas que hay competencias que se le están escapando y que probablemente trabajando esas competencias, que simplemente intentar detectar cuáles son los fallos a la hora de desarrollar ideas de su compañero, le va a ayudar a explorar otra serie de competencias que hasta ahora él no había considerado. Este tipo de trabajo queda muy bonito puesto así, pero lo importante es también ver cómo hacerlo. ¿Cómo? A través de metodologías innovadoras, donde lo que prima, sobre todo, es que nosotros no queremos aislar el que el alumno también debe de seguir trabajando todos los temas. Este curso pasado iniciamos toda la experiencia con un juego en el que aplicando música para todos ellos entendieran que al final lo que íbamos a vivir dentro del aula era ese trabajo precisamente en colaboración o cooperación, dándonos cuenta de que el propósito se construía a partir de que cada uno aporta un determinado valor al aula. Entonces, gracias a esta experiencia descubrieron como gente que era muy torpe que tocando un instrumento era capaz de hacer una música mágica a partir de su limitación, porque también en este tipo de asignaturas somos limitados, pero tenemos que ser considerados, y luego al final, sobre todo, explicar esa relevancia y traducirla en determinados contextos o actividades prácticas que iban a ir desarrollando. Algunas de ellas, sobre todo para ver cómo ampliar su percepción de la realidad en el mundo de las matemáticas, fue un análisis sobre artículos científicos que exploran precisamente cómo las matemáticas están afectando a su vida y por tanto les abre una conciencia y una motivación. Otras, donde con herramientas ofimáticas estuvimos desarrollando para que ellos pudieran jugar y analizar sus ideas, sobre todo en temas de programación matemática, donde ellos estaban adquiriendo el papel fundamental y el profesor lo que va haciendo es supervisar y darle guía en esto, y algo tan tonto como puede ser un mapa conceptual donde tienes que revisar, pues no sé, imaginamos un tema sobre sistemas de ecuaciones que llevamos estudiando toda la vida, en lugar de poner el foco simplemente en los contenidos propios del sistema, pues que cada uno fuera sumando cuál era la experiencia que tenía sobre ese tema concreto, que fuera explicándole al compañero la otra forma en la que él lo veía, y eso al final produce un diálogo abierto dentro del aula que permite estar trabajando la asignatura de un modo diferente. Es cierto que como conclusiones hemos puesto breves en el sentido, todo esto forma parte de la evaluación, tampoco quería enrollar con cuál era la sistemática de hacer, pero sobre todo creemos que tenemos un gran trabajo por explorar, ahondando sobre todo claramente en la métrica de todo esto que os acabo de contar, y diseñando específicamente experiencias mucho más claras en las que ellos puedan ir evaluando la evolución de competencias que os acabo de comentar, casi con una autoevaluación porque se trata más de un descubrimiento que de ninguna otra cosa. Aquí solamente como resultados queríamos traerlos, aunque los tenemos obviamente cuantitativos y cualitativos, la importancia de la satisfacción de los estudiantes en el desarrollo del aula y en entender el aula de una manera diferente con gente que motivacionalmente venía perdida y sentían cuál era su papel y su rol también, y esto adquiría mucha fuerza. En la propia evaluación, porque es verdad que el alumno sin darse cuenta pasa a descubrir cosas que ellos las tenían sesgadas simplemente desde su motivación y no se estaban abriendo, y de repente les resulta más fácil todo y por tanto eso revierte en los propios resultados de aprendizaje, que como también ponemos, creemos que todo este tipo de cambio metodológico afecta sobre el aprendizaje del alumno y sobre todo en su descubrimiento. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Gracias. 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 Gracias.